Sean todos ustedes bienvenidos a esta parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio. Hoy durante la mañana, mientras visité a Jesús en el Sagrario, le pedí por ti y por tu familia, para que los bendiga, los acompañe y los proteja a donde quiera que vayan. Y justo a los pies del Señor en el Sagrario, tuve la idea de hacer este video y compartir contigo algunos de los beneficios de las ventajas de visitar a Jesús en el Sagrario. Te invito a que te conviertas en un adorador. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo quiso quedarse en el pan para acompañarnos y en todas las iglesias está presente en el Sagrario, pero no para que se quede solo, sino para que estemos con él. Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23 dice, Es muy triste, hermano y hermana, que nuestro Señor Jesucristo tenga que buscar adoradores. Tal parece que el mundo lo está abandonando, lo está dejando solo. Las iglesias están abandonadas. Ya nadie quiere visitar a nuestro Señor. Tristemente, todas las personas están ocupadas en su vida, ocupadas buscando la felicidad, ocupadas buscando y querer cumplir sus metas, cuando en realidad la felicidad no la va a dar nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo dijo y es triste que Él espera a los verdaderos adoradores, a las personas que lleguen a darle gloria, a darle gracias por todo lo que les ha dado, por lo que les da y por lo que les dará. Así que yo te invito en este video, ojalá, mi deseo es que después de que lo veas, tengas ganas de adorar a nuestro Señor. Recuerda, Él te está esperando, Él quiere que le adores. Así es, hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo desea que le adoremos, desea que hagamos oración con Él en todos los sagrarios del mundo. El Evangelio de Marcos nos dice, En ese momento nuestro Señor necesitaba hacer oración. Si tú recuerdas la vida de Jesús, estuvo marcada por momentos en que Él hacía oración, sobre todo en los grandes momentos. Y qué momento más grande, que cuando necesitaba fortaleza porque sabría que entregaría su vida por todos nosotros. Pero no solo eso, Jesús iba a hacer oración, pero también quería que sus discípulos lo acompañaran orando, Pero ellos se quedaron dormidos. Cuando Jesús se da cuenta que no estaban adorando, les dice, les pregunta, ¿No pueden velar una hora conmigo? Nuestro Señor Jesucristo seguramente en esta pregunta sintió tristeza, porque sus apóstoles, sus amigos, no lo acompañaron a orar, prefirieron dormirse. Está pasando exactamente lo mismo en estos momentos. Hace unos años nuestro Señor le reveló y le pidió a Santa Margarita María Lacocque. Le dijo, En adelante, todas las semanas, la noche del jueves al viernes, practicarás una hora santa para hacerme compañía y participar en mi oración del huerto de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo Deseó que sus discípulos de ese entonces hicieran oración con Él una hora. Ahora nuestro Señor desea que tú y que yo hagamos oración con Él también durante una hora, sobre todo la noche del jueves al viernes. Nuestro Señor Jesús desea que tú le acompañes, te lo repito, Él quiere que tú le acompañes haciendo oración. Nos cuenta el Evangelio que Jesús, mientras oraba, le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo quiere que tú seas ese ángel, quiere que tú lo consueles, que le des fortaleza, quiere que lo adores para que Él siga estando con nosotros. Desde luego que su amor es infinito, pero desea tu compañía, desea que le des fortaleza. Tú sabes cómo está nuestro mundo, guerras, hambre, abortos, cada vez más las personas se alejan. Así que con tu oración, puedes ayudar a consolar a Jesús, para darle esperanzas de que este mundo puede cambiar, de que este mundo puede volver a adorarlo de nuevo. Pero para eso, necesitas comenzar a adorarlo tú mismo. Hemos de acudir también al Sagrario para darle alegría a la Virgen María. Yo te recuerdo, ella es la madre de Jesús y ella lo entregó por nuestra salvación. Seguramente no fue fácil para la Virgen entregar a su Hijo en la cruz, pero ella sabía que este era el camino para que te salvara a ti y a mí. Y qué mayor alegría para la Virgen que tú y yo lo reconozcamos, que reconozcamos a su Hijo por medio de la adoración. En cambio, qué triste es para la Virgen que ni siquiera te acuerdes de Él, que hagas todo en esta vida menos darle gloria a su Hijo que se entregó por ti. Atrévete a darle también alegría a la Virgen María con tu adoración. Dale gracias a ella por su Santísimo Hijo. Dale gracias porque ella te lo entregó. Atrévete a ser un adorador. Nosotros los católicos somos privilegiados. Todavía más aquellos que gozamos de una familia que se preocuparon por llevarnos a la iglesia, por darnos los sacramentos. nosotros los católicos crecimos sabiendo que nuestro Señor estaba con nosotros. Nuestra abuelita, nuestros papás nos dijeron que Jesús estaba en este pedacito de pan para acompañarnos, para fortalecernos, para que no estuviéramos solos. Pero a mí me da muchísima tristeza que la mayoría de las personas desperdician su bautizo. A ellos les ha sido revelado que nuestro Señor está esperándolo en todos los sagrarios. Pero muchos de ellos pasan de largo. No se atreven a hincarse, a persinarle, a darle gloria, a adorarlo. Muchos de ellos pasan con irreverencia. Y este dolor también lo siente nuestro Señor. Y se lo reveló a Santa Margarita María Lacoque. A ella le dijo, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y a cambio, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes e irreverencias. Así como frialdades y menosprecios que tienen para con Jesús en ese sacramento de amor. Jesús dice, Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Hermano y hermana, si tú eres católico y has recibido los sacramentos, significa que tú estás consagrado a nuestro Señor. Y Él te lo dice, te lo repito. Lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Si tú has sido consagrado a nuestro Señor, atrévete a adorarlo. Nuestro Señor te está esperando, quiere conocerte, quiere que lo adores, que le des gloria, que estés con Él. Al menos cuando pases por una iglesia, persínate y dile a nuestro Señor, acompáñame. Además, los adoradores somos columnas del mundo. Cuenta un santo que tuvo una revelación, que él pudo ver que de las capillas donde se adoraba a nuestro Señor salía una columna de oración. Y a su paso por esta columna se encontró con una persona que necesitaba conversión y se la concedió. Más adelante se encontró con un enfermo y le concedió la fortaleza y la salud que necesitaba. Después, esa columna iba pasando y encontró a un pecador y le concedió la gracia de no volver a pecar más. A su paso de esta columna encontró también a un joven y le concedió la vocación sacerdotal. Más adelante se encontró con una muchacha y le concedió la vocación de la vida religiosa. Hermano, hermana, recuerda, necesitamos santas vocaciones. Es muy triste que ya somos muy pocos, pero tu oración puede hacer la diferencia. Atrévete a ser un adorador para que el Señor nos conceda más vocaciones. Cuenta esta revelación que cuando este santo pudo ver el mundo, él vio que todas estas luces, estas columnas que salían de las capillas donde estaba el Santísimo, eran las que sostenían a nuestro mundo. No te ocupo decir todo lo que está pasando. Necesitamos orar más, necesitamos más columnas para este mundo que conviertan pecadores, que le den la fuerza a los enfermos, que transformen las vocaciones, que inspiren a más jóvenes para que entreguen su vida al servicio de Dios. Nosotros los católicos estamos llamados a la santidad. Así es, escuchaste bien. Nuestro Señor Jesucristo no desea solamente que hagas lo que te toca hacer, que te portes bien. Desde luego que esa ya es una ganancia, pero te recuerdo, tú y yo estamos llamados a la santidad. El Señor desea que alcancemos los máximos bienes espirituales aquí en la tierra. Nuestro mundo, tú lo sabes bien, cada vez está teniendo más guerras, más hambre, más injusticias, más pecados que atentan contra la vida. La razón de todo esto es que las personas cada vez menos estamos deseando la santidad. Deseamos un montón de cosas, menos alcanzar los bienes espirituales aquí en la tierra. Yo te invito a que te conviertas en un adorador. Atrévele a estar delante del Señor y pídele que te conceda la gracia de la santidad, desde luego con humildad. Irás viendo paulatinamente que lo que parecía imposible vencer tus pecados, tus vicios, todas aquellas cosas que son fruto del egoísmo y que parecían imposibles de quitar de tu vida, verás que de la mano del Señor empezarán a cambiar y lo que parecía imposible será posible porque Él te concederá la gracia. Cuando tú decís la santidad y te comprometas, visita a nuestro Señor y verás que tu vida empezará a cambiar. Necesitamos santos, te necesitamos a ti. ¿Sabías que después de hacer una hora santa podemos ganar la indulgencia plenaria? Así es, pero vamos a entender qué significa la indulgencia plenaria. Cuando nosotros pecamos, perdemos la gracia que Dios nos ha dado. La podemos recuperar a través del sacramento de la reconciliación. Vamos con el sacerdote y nos confesamos y recuperamos de nuevo nuestra amistad con Dios. Pero los pecados que cometimos, de una u otra manera generan una deuda o una culpa la cual tenemos que reparar, pero en muchos casos es imposible. Para esto tenemos la indulgencia plenaria. Ella nos ayuda a borrar esas culpas, a borrar la deuda que ocasionamos con nuestros pecados. Imagínate que nosotros somos una barda blanca llena de gracia, pero los pecados son clavos que se entierran en esa pared. Imagínate tu vida llena de pecados. Vas con el sacerdote y te confiesas y él arranca todos esos clavos con el sacramento de la confesión. Pero quedan los huecos en esa pared. Ya no queda como antes. Entonces la indulgencia plenaria llega y tapa todos esos huecos. Entonces la barda queda limpia de nuevo. Tu alma vuelve a quedar limpia. Esto es lo que hace la indulgencia plenaria. Entonces nosotros después de una hora de adoración nos la podemos ganar. ¿De qué manera? Cuando termines tu adoración ofrece un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria de todo corazón con mucha devoción por las intenciones de nuestro Papa. De esta manera te ganas la indulgencia plenaria y todas esas heridas, esas deudas que tenías que pagar se borran gracias a esta indulgencia plenaria. Aprovechalo. Además, para visitar a nuestro Señor no hay condiciones. Puedes ser un gran pecador, puedes tener muchísimos vicios, muchísimas cosas que cambiar, pero no es impedimento para que visites a nuestro Señor. De hecho, Él se quedó allí para convertirte, para darte fuerzas para cambiar. Así que si tienes muchos defectos, muchas cosas de las cuales le tienes que pedir perdón a Dios, no te preocupes, te puedes acercar y puedes adorarlo, no hay ninguna condición, Él te está esperando. Aprovecho también para decirte, si por alguna circunstancia en este momento tú no puedes comulgar, no puedes recibir a nuestro Señor, ánimo, tienes que visitar al Santísimo el doble, atrévete a pedirle su presencia todos los días, visítalo, pídele que te acompaña donde quiera que vayas, que no sea un impedimento que no puedas comulgar para poder adorarlo, Él te está esperando. Aprovecho también para decirte que en el pasado había muchas vocaciones y religiosas, sacerdotes, hermanos, adoraban a nuestro Señor día y noche literalmente y sostenían con su oración al mundo entero. Ahora que hay menos vocaciones, no hay tantas personas que están dándole gloria a Dios, así que te invito a que te unas a las filas de los adoradores para que podamos sostener a este mundo. Necesitamos con tu oración equilibrar la maldad que está pasando. Tú bien sabes que nuestro mundo necesita de tu oración. Uno de los frutos de la oración que más me gustan es que esta nos regala el espíritu de agradecimiento. Tú puedes observar alrededor de ti y vas a encontrar a muchas personas que parece que a donde quiera que volteen ven oscuridad, ven problemas. Tal parece que estas personas que no agradecen siempre les falta algo para ser felices, siempre están esperando algo para poder sonreír. En cambio, las personas agradecidas son personas que todo lo ven maravilloso, son personas que dicen gracias padre y se ponen de rodillas y le dicen gracias porque tú me has salvado, gracias porque entregaste tu vida por mí, gracias porque tú has derramado tu gloria en mi vida, gracias porque has perdonado todos mis pecados, gracias porque me das un día más de vida, gracias porque nunca ha faltado el pan en mi mesa, gracias porque me has dado este cuerpo con el que puedo estar aquí dándote gloria, gracias por este amanecer, gracias por todo lo que me has dado. Así es, la vida de una persona agradecida es maravillosa porque desde que se levanta le da gloria a nuestro Señor, canta sus alabanzas como los salmistas, yo te invito a ti que si te falta ser agradecido, te conviertas en un adorador y le pidas al Señor espíritu de agradecimiento para que puedas ver que el Señor ha hecho maravillas para llamar tu atención, el Señor ha hecho cosas increíbles pero necesitas pedirle espíritu de agradecimiento, conviértete en un adorador. Hermanos, en este mundo todos tenemos problemas, las dificultades son parte de nuestra vida definitivamente, pero un adorador de una persona que no adora a Dios tiene muchísimas ventajas, imagínate que un problema es esta ficha que tengo en mi mano, si tú te fijas, esta ficha pues en realidad es muy pequeña, pues en realidad así es tu problema, pero una persona que está lejos de Dios, que no contempla su santo rostro, imagínate, ese problema va a estar viéndolo todo el tiempo, va a llegar un momento en que ese problema va a parecer que se hace más grande, se va a acercar a él porque todo el tiempo tiene su atención en él y le va a nublar la vista y llega un momento en que esa persona a donde quiera que voltee va a estar viendo ese problema y no va a poder ver bien, obviamente va a estar triste angustiada, deprimida y recuerda, como no tenemos solamente un problema en esta vida, pues va a llegar otro problema y como estamos encerrados en nuestra casa, solos, como no hay nadie que nos ayude a arreglar nuestros problemas, vamos a estar con una vista nublada, va a llegar en un momento en que nuestros dos ojos van a estar nublados y a donde quiera que volteemos vamos a ver tristeza, desesperanza, soledad, porque nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir que estamos con estos problemas y que no sabemos qué hacer, en cambio un adorador, imagínate, contemplar el maravilloso rostro de Dios, llega un momento en que para el adorador esos problemas, él los puede redimensionar y él descubre que en realidad son pequeños, porque la gloria, el poder de nuestro Dios es muchísimo más grande, en ese momento el adorador no sufre tanto o no sufre por completo, porque sabe que tiene un Dios más grande, un Dios más fuerte, pero eso sólo lo vamos a poder lograr cuando nos convirtamos en adoradores, tú bien sabes, las custodias donde está nuestro Señor tienen rayos de luz asemeja en el sol, para que contemple su esplendor, su gloria y para que veas que todos los problemas que tenemos pues son muy pequeños, a mí me encanta Dios, porque cuando lo visitamos nunca salimos con las manos vacías, el Señor siempre nos regala algo, él conoce nuestra vida y sabe que tenemos problemas y dificultades, sabe que a lo mejor ni siquiera podemos concentrarnos en su presencia o a lo mejor sabe que no tenemos tiempo y que es un esfuerzo muy grande que hacemos para estar con él cuando estamos de rodillas ante él y estamos dándole gloria estamos adorándolo conmovemos su corazón porque él sabe lo difícil que es para ti estar allí y todo eso hace que el Señor te llene cuando sales de muchas bendiciones de su gloria de su gracia de su protección él cuida a tu familia cuando tú le ofrezas al Señor tu adoración él bendice el trabajo de los tuyos él convierte sus corazones hay familias muy difícil tal vez es el caso de la tuya pero yo te recuerdo no pierdas la esperanza si nuestro Señor Jesús pudo cambiar a saqueo con una sola mirada cuando tú conmuevas su corazón adorándolo él podrá cambiar a los tuyos les podrá quitar ese corazón de piedra les dará un corazón de carne para que puedan amar verás que tu familia será diferente nunca saldrás con las manos vacías conmueve su corazón atrévete a visitarlo haz una hora santa me despido recordándote que Dios es maravilloso no te preocupes tanto por los bienes de este mundo por las cosas que tienes que hacer en este momento mejor dedícate a adorar a nuestro Señor y pon tu vida en sus manos verás que todo cambiará verás que todo mejorará que el Señor esté contigo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezcan siempre contigo me despido pidiéndote tres favores el primero de ellos vamos a levantar una oración por todas las personas que son migrantes que están haciendo la lucha en otros países en otras ciudades por cuidar a su familia por darles lo necesario pide que el Señor les conceda una vida tranquila donde no los persigan donde los respeten donde los cuiden como segundo favor te invito a que compartas este video con alguien que sabes que necesita cambiar su vida con alguien que sepas que necesita orar más ayúdame a compartirlo y tercer favor esta es una parroquia esta es mi parroquia y quiero que sea una parroquia muy grande por favor suscríbete a mi canal de YouTube si no sabes cómo suscribirte pídele a un sobrino a un nieto a un hijo que te diga cómo si tú te suscribes vas a recibir todos los videos que estoy preparando para ti me despido también recordándote que la vida de la mano de Dios es más fácil que te suscribete Gracias.